¡Ay, ay, ay! Oye, Fran, Fran, creo que tengo la solución. Esta es Frau Woodhouse, la famosa entrenadora de niños y animales. Mucho gusto. Ya. Abre. Ah, muy bien. Mucho gusto, señora. Ya. Ha trabajado con el bebé. Me parece que exagera. No, Fran, los dos estamos desesperados. Entonces tendremos que ser mucho más estrictos. Y hay que serlos sin miedo. Bla, 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 bla. Tiene mucho sentido, Fran. Yo no sé. El niño pide disciplina. Cierre probar unos buenos azotes. Hay que ser fuertes y nunca rendirnos. Crear niños es un triunfo de voluntades. Ahora una demostración. Quítenle el bozal. Está bien. Cierre de la correa. ¡Ay, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Feo niño! ¡Feo! ¡Feo niño! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué rebron! Según entiendo, nos queda todo un año de esto. ¿Por fin lo acostaste? Sí. Se sintió algo cansado después de comerse el sofá. Ojalá estuviera mamá. Siempre tiene respuestas para todo esto. ¿Dónde está la vieja bruja? No está en su cuarto. Robbie y Charlene fueron a buscarla. No sé qué más hacer. Dibuja un pentagrama en el piso y sacrifica una cabra. Eso lo hará venir. Hay problemas. Vamos, tengo una vida activa y plena. ¿Dónde has estado? En el galgódromo. Y rápido. Voy a ganar en la última triple. Mamá, tenías razón de los terribles dos años. Necesitamos tu ayuda. ¿Verdad, Deron? Sí, sí. Ah, claro. Ahora me necesitan. Ahora soy la estrella del baile. Pero ayer era vieja, inútil. No tenía nada que contribuir. Querían que me muriera. Lo dije con amor. Cómo no. Por favor, estamos desesperados. Miren, ya se los dije. Los dos años son pesadilla. Punto final. ¿No hay nada que hacer? ¿No hay ayuda en alguna parte? ¡Oh! ¡Ern! ¡No voy a resistir mucho tiempo! ¡Basta! ¡Basta! No quiero verte sufrir tanto. Tengo una buena idea. Cuando hay desazón, cuando estoy triste y busco respuestas, hay un libro que siempre leo. ¿Un libro? Así es. La sección amarilla. Está ahí. Dámela, hija. Gracias. ¡Ja! Aquí está el que se me ocurrió. Es un perito en todos los ritos primitivos y erradica a los malos espíritus y lucha contra las fuerzas de las oscuras tinieblas. ¿El niñero? Muchas gracias por venir. ¿Quiere detalles del caso? Eso será inútil para mí. El niño tiene dos años, ¿no? Sí. Que el cielo tenga piedad de toda la casa.